¿Cómo le hacen para tener una familia tan numerosa? Porque siete, de todos modos, son muchos. No, pues ellos la... Y usted trabajaba, aparte, ¿no? ¿Quién cuidaba a los niños? ¿Cómo le hacían? No, pues ya estaban grandecitos mis hijos. Pues, ¿quién era? ¿Su hijo mayor? ¿Cómo se llama? ¿O se llamaba? Es de los de las... Mi hijo mayor fue el que se mató primero. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Joaquín. Y luego, pues era el mayor. Y luego ya después, este, la muchacha, esta, fue la última que falleció, mi hijita esa que está ahí. Bueno, que Miriam la conoció muchos años. ¿Verdad? Y este, pero pues el otro muchacho, aquí en, aquí en esta de carga, aquí por Luis Cortines, ahí lo, también iba en su boche y lo arrastró un trailer. Se lo llevo un trailer. Sí. ¿Cómo es? Si me permite la pregunta, ¿cómo es esa llamada? O esa cuando le avisan, oye, pasó este accidente. Ay, no, pues yo ni sabía, yo ni sabía porque yo estaba trabajando, yo me iba de día muy temprano y él siempre me daba un rail los lunes al aeropuerto, porque yo trabajaba en el aeropuerto. Entonces, este, se me hizo raro que no llegara, ¿verdad? Por mí, que iba a venir a las cinco de la mañana por mí. Y nunca llegó, y nunca llegó, pues mejor me fui yo. Y este, y luego ya después, pues ya, ya me avisaron que había tenido un accidente y todo, pero yo no pensaba que había pasado a eso. Oye, pues ya nomás, luego me dieron permiso que me viniera, pero no, ya, 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 él falleció en el hospital, como que, pero nomás duró tantito, unas horas vivo, ¿verdad? Pero yo no sabía que estaba muerto ya cuando llegué al hospital. ¿Me permites una servilleta, mi hijo? Sí, y este. Tú ahí parecernos perillas de agua y drenaje, tú ya vas a todos así, y ahí le agarró la servilleta, ¿no? Perdón para los de agua y drenaje. Ay. Un mal chiste, no van a cortar el agua estos cabrones. No, me van a cortar el agua, no, no. Entonces ya llegó al hospital y ya está. Sí, no, ya, él ya había fallecido cuando yo llegué. Dígese que una amiga mía que ya falleció, perdió a su hija cuando la niña tenía 15 años. Y nunca se repuso, no es lo mismo perder a los papás que a los hijos, nunca. Aunque no está uno acostumbrado. Dígese que yo tuve mucho valor porque yo todavía tenía familia. Sí. Es que verdad, yo no me iba a... A dejar vencer. A dejar vencer, que dijera yo, no, pues ya no voy a salir a nada. Sino que dije, no, pues todavía tengo a mis hijos chiquitos. Tenía hijos todavía a Beto, ¿verdad? Era el más chiquito. Y dije, no, pues no. No, 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 no. Le dije, ¿cómo? Y yo me critica una hermana que en paz descanse, que decía que yo no tenía corazón porque yo no les guardaba luto. No, pero la necesidad. Le digo, pero es que ¿qué quieres que haga? Que ande en los rincones, llorándole y todo. No, me dije, no, es que yo también tengo que trabajar.